Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Luego de una pérdida sustancial de suscriptores durante el primer trimestre del año y la espera de aún más durante estos meses, Netflix comenzó a implementar una serie de cambios controversiales. Uno de estos fue un cobro adicional por compartir contraseñas fuera de casa. Esto inició su periodo de prueba en Perú, Costa Rica y Chile no hace mucho. Sin embargo, esta medida comenzó con el pie izquierdo, ya que las autoridades de estos países han cuestionado su uso. Todo empezó cuando en abril de este año el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú le pidió a la compañía de streaming definir hogar antes de cobrar dicha cuota extra. De esta forma, Netflix sería capaz de evitar problemas futuros con sus usuarios, quienes en su momento no estaban al tanto de este aumento.